Bueno, dice que en la vida todo no tiene límites. Yo no sé si para Rafael Dudamel, para el técnico del Deportivo Cali, ya el límite tocó. Ya el Cali tocó a fondo más de lo que debía y estará pensando, así como confirmó después del Clásico que había pensado en irse, no sé si ahora pensará igual, después de una derrota también vergonzosa ante Bucaramanga, que para mí no es más que el Cali. Sigo pensando que Cali no tenía por qué tener un rendimiento tan vergonzoso en la liga. Y hoy, la vergüenza llega a tal nivel que Patriota fue a Ibagué y ganó y ya el Cali es 19. Es decir, en lugar de mejorar y empezar a jugar matemática, y es que matemática porque para mí está eliminado, ya yo lo doy por eliminado, y repito, ojalá me tape en la boca y se no la tapa de boca para todo feliz en el Valle del Cauca, en lugar de mejorar cayó un puesto más y el puesto se lo quitó el flamante Patriotas luego de la derrota en Bucaramanga. A nombre de OneFootball, mi aplicación, descárgala ya, OneFootball. A nombre de Cementos San Marcos, del Valle del Cauca para Colombia. A nombre de Temporales Especializados y a nombre de Millennium Natural System, que garantiza un estado de salud notable, lo que se nota por fuera, el tema salud con Millennium Natural System. El equipo de hoy, la novedad, doble cinco, Congo Valanta, el tiempo nos dio la razón. Desde la fecha dos, casi cuando detectamos cuál era el problema del Cali, pedíamos a Congo. Pedíamos a Congo. Muchos decían, ¿y este es empresario de Congo? ¿Lo está publicitando o qué? ¿Hace juego con los agentes? Fíjate que no. Era claro, era nomás haberle visto los partidos en Bogotá para saber que era un jugador que podía dar la mano. Y cumplió. Primera conclusión, Congo muy tarde, Dudamel, confió en él. Mucho más en 45, en 90 minutos de hoy, que Robles en año y medio con Deportivo Cali. Congo. Lo segundo, a Ortega lo mete como volante, adelantadito, un solo hombre en punta, Buletis. Resulta que para jugar con Buletis en punta hay que tener quien le ponga la pelota por arriba, porque Buletis por la velaria no sabe jugar. Y la pelota, poquito le llegó a Buletis en la primera parte. En la segunda, sí. Y tuvo opciones de gol. Y la tercera conclusión, yo no sé si Rafa está tan confundido que él mismo se imagina unos cambios extrañísimos. Extrañísimos. Y el cambio es al jugador que me dio, le producía dos en primer tiempo, dos en segundo. A Michael Ortega lo saca al hombre que lo bancó en la rueda de prensa que todas las cosas sigue para mí siendo un cierre. Y me robó una frase de mi vieja. Bueno, de mi vieja no está inventada, pero me la decía siempre cuando me iba mal a mí. Una nota mala en matemáticas, en religión, en botánica, en no sé qué más, en geografía. Me decía, mi hijito, por Dios, Carlos Arturo, cuando uno va de rabo para el estanco, no hay barranco que lo detenga. Y creo que lo del Cali está patentizado aquí hoy. Cali va de rabo para el estanco y no hay barranco que lo detenga, no hay quien lo detenga, lo pare. hasta gol invalidado, gol anulado y bien anulado por un fuera de lugar muy, muy cerrado, pero fuera de lugar de Angelo en el empate del Deportivo Cali. Angelo no marca nunca y cuando marca uno se lo invalidan. Además, lo marcó a la fuerza, pues lo marcó, pero terminó el partido siendo victoria de Bucaramanga. El Cali termina jugando ante Bucaramanga a lo mismo que jugó Frente América, sin libreto, sin idea, partitura embolatada, al desespero, al levante, levante, centro, centro, va y viene y ya uno ve el rostro de Dudamel desencajado, sometido, como quien dice, hermano, aquí ya no hay nada que hacer y yo no sé, repito, si va a pasar o está pasando en este momento, pero el Cali ha sido precario. Yo no sé si lo aguantan para decir que en la Copa Libertadores será otro decorado, pero cuando un equipo no reacciona, por más que los jugadores hablen y hablen y hablen y vayan a ruedas de prensa mil veces y respaldan a su técnico, lo de hoy en cancha, excepto de Ortega, no hay respaldo para nada. Y también Dudamel ha sido muy terco realmente, una vergüenza una vez más para la fanaticada del Deportivo Cali, porque todos, ustedes y nosotros acá en los medios de comunicación, esperamos la reacción del Cali, resulta que barranco de barranco de barranco y nadie lo detiene, vergüenza del Cali. ¿Pasará algo? ¿Estará pasando? Esperemos. Un abrazo.